Si ya mando de par y suena más o menos Un pa Perfecto, seguro, pariente No necesito cerveza Para yo tener un buen tiempo Solo ocupo un par y de amigos A compartir un gallito A mi que ya saco no, baby Ya me llevo el olorcito Tráiganse el monje y la pipa Hay que ponernos en fila Ya me pasaron no, baby Lo grito y respiro profundo El humo viento en mis pulmones Y ahora siento que voy pa'l otro monedro Ha ido de par y alguien en mi mente El humo me afecta Y de repente me transplita en un mundo ideal Con la popita y las bebitas pa' gozar Y así suena, compañero Ya me pasaron no, baby Lo grito y respiro profundo El humo viento en mis pulmones Y ahora siento que voy pa'l otro monedro Habido de par y alguien en mi mente El humo me afecta Y de repente me transplita en un mundo ideal Con la popita y las bebitas pa' gozar Así tenía que ser copia, seguimos avanzando Con los corritos la buena bolsiquita, parentito Una vez me confesé, mi amor, recuerdo bien Y entonces ya dijo que me apagaba mi amor Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, nananacito y yo? Volvemos a una, nananá, va a ser igual Lo que los dos, nananá, y con calor Ella diría, nananá, vivo solo por tu amor Una vez me confesé, mi amor, recuerdo bien Y entonces ella dijo que me apagaba mi amor Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que hoy vamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, nananacito y yo? Volvemos a una, nananá, va a ser igual Lo que los dos, nananá, y con calor Ella diría, nananá, vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú, nananá, y con calor Ella diría, nananá, vivo solo por tu amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en pena Eres apenas un nenín que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y quizá mañana volviera Debes llorar más pronto, no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, debería que pasar Si quieres a un amor, alguien sincero a quien soy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas sabrosas Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas sabrosas He llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas un nenín que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor y quizá mañana volverá No debes llorar más pronto, no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, debería que pasar Si quieres a un amor, si quieres a un amor Yo sí te quiero de verdad Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tarita a mudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tarita a mudear La del coño colorado Me trito del diamareado Me trito del diamareado La del coño colorado Sol, sol De todas las que unir hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo pasar Tan parece que le digo que no la puedo olvidar La del coño colorado La del moño colorado La del moño colorado Mi corazón se estremece y empiezo a tarita a mudear Mi corazón se estremece y empiezo a tarita a mudear Me tiran en la mira por más de dos años Esa gente de la dea me tiran en la mira por más de dos años Estuve yo en prisión Agradezco a mi familia que no me dejan abajo Como te extraño mi padre Tus consejos no he olvidado Por la ciudad de Tijuana, Rosalito, Tránsito Fui precavido para despistar enemigos Nació en Estados Unidos En el lago de Tancadín Echa nueces, mi padre muy conocido Mientras tenga vida nada Mi familia la pared Se enseñó muy respetable La humildad y cualidad Cuando es momento de investigar En algún lugar en la terraza De mi casa y de esta de mar Tocan en donde entienden así nada Me gusta escuchar Carpintero y en la parranera empezar Con amigos y mi esposa Siempre me han de acompañar Ocanita y el dieciocho Para empezar a pistear Me confío en todo mi santo La fe por igual Un saludo pa' los compás Del condado de hora Aquí estaba yo que era nido Y en la frontera de Tijuana A los ángeles, la línea es por igual Seguiremos en la frontera de Tijuana Seguiremos en el tiro y en la vaca Que el informe me dice En el compadre La ciña no puedo dar De por este muy distinguido De por este muy distinguido Tu vacina de portar Buenos hijos, buenos carros Hay de más Por él hace brechas y veredas Además para variar En un reír sin poder En un reír sin poder y de dejar Viajando muy, muy seguido Con un post para viajar Por asuntos de negocio Y también para un relajo El negocio es muy cerrado Y el contrabajo Y seguiré muy activo Operando en el mercado Primero filero Antes que mi fili para encerrar Calibre, ingreso También me acompañarán Seguire coronando Ya que es frecuente es Corea En Culiacana, Tijuana L-R-C-A-Dementa Saqué la plumita Yo no tenía nadie Miren donde soy ahorita Soy gallo fugado Y aquí andamos a penitas A clavar con leche gas Yo soy genente de accionar Seguimos avanzando Efecto seguro Miren tío Arriba dorado Miren ¡Oye! Saqué la plumita Yo no tenía nadie Miren donde soy ahorita Soy gallo fugado Y aquí andamos a penitas Hasta abajo le eché ganas Yo soy genente de accionar Día es de madrugada Y quieras primitas Me pegué en una bailada Quieren un buen antropa Seguiría en la cortorriana Me gusta vivir la vida Pues la vivimos pesada Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora acá no la abandona Me ganése unas plebes Y me llené la tropona Y si me sabe de nada Y me siento a empezar ¡Vámonos compa! Y saquen la plumita Pariente Porque para estar en muchos zapatos Primero hay que recorrer Por respecto seguro Pariente Siempre ando con tenito Y aunque enemigos Es solo mi quinceillo Una estupida Una pa' cada miquita y miedo Y si quieren un problema Discuten con mi cariño Y yo estoy tranquilito Pero no sin ser Que me arremangó macizo Vamos paso a paso Sobiendo que lo agilito Me gustan las vueltas malas Porque limpio se calan Mojaría en Las Vegas Che y en Invitada Cuando visito mi tierra Me gustan las rutas Y levantar y la puerta evadirá Allá en Sinaloa Me la he sabido rifar Yo soy feliz y reaccionar Ahí quedo compañero Seguimos avanzando Respecto y seguro Así nomás Fue que fe Ahí quedo chino A una gana no importa A una gana no importa Que se comporte el ambiente Se abrió aquí a puerta Se les pone la empresa Se observa aquí La mujereta distinguida La viva carita Que atrove en zapatillas Señoras y señores Ahora dejándote diferente Ahora van para las mujeres a una dama muy valiente Por que llegas y respeta lo que digan En la ciudad o la ciudad yo soy la china ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Ha habido buenas malas y a pesar de todo estado Y ahora con una bujana yo la he visto recorriendo Lo que tiene ya solo se lo ha ganado Es mujer de las que pocas se han logrado Enseñó con un abujo a traer espaldón Y sigamos avanzando con vida En efecto seguro comiendo Tiene de manos y amistades el poder de ganar apoyo Tienes y no tienes de guía pa' hablar de nuevo en contorno Gracias a la sal por haberte salvado Cero uno, cero cinco y cero cuatro Ahí en tu país la pico sin descanso Pa' mucho se venecele yo lo muevo a mi medida Y en mi carreras de caballos se ha costado grandes cifras Se divierte con Cristina que es su amiga Y en mi carrera que el que este vos sigue y siga Y en efecto seguro que una banda lo ameniza A una de una de una de un boletas Y va llegando un achillete Los cristales muy ospironos y hay que saber quién viene Se ve lo que yo boleta si eres buena brisa Se observa que yo mujerita distingida La viva jardina que ya troca en zapatillas Continuamos avanzando con más correditos, confía Salud, güey, seguimos avanzando Suena más o menos, confía Salud, güey, seguimos avanzando Es California, la ciudad de su infancia Estado de los chicanos, donde choros tienen fama En Culiacán, fue criado el dichabalón Estado de Sinaloa, donde la mafia controla Ahí se creyó, y empezó a cambiar a cien Seguideremos, bienvenido, y de noche también Puros de ancianos, los que cargaban en la bolsa Caballos, carros, braños Y las mujeres más hermosas Desde muy joven fue enseñado en el área De cenar con traficantes Será derrido de su modo Llenando carros de polvo pa' matar ir Admiración en el área Y respetó a un señor, no miraba como hermano Su querido padre Nolo Andaba en cien, el apoyo andaba bien Mantenía bien su negocio, y más importante es su socio Se enamoró Se enamoró, y una hija se robó A un señor en tu respeto, más de noerme uno Era y será, y en la historia quedará Dos recuerdos de un buen chavo El destino ya está marcado y no hay por Ni manera de cantar y no La vida es como una baraja Nunca sabes las cartas que te va dando Así nomás copia Y en pecho seguro Vamos a enseñarles este corredillo de los dos generales Que suena más o menos y dice Con firmeza y pa' delante Luchaban los generales Con Joaquín, Gozán, Elí, Chapón Y salvada el señor mayor Con firmeza y pa' delante Luchaban los generales Con Joaquín, Gozán, Elí, Chapón Y salvada el señor mayor Es la historia de la mafia presidente Surgieron muchos caríteres Pero nadie las sirvió De la tuna, también de Madrid a Guato Los recuerdos se quedaron Por tierras que caminé Decisiones efectivas que cambiaron con mi vida Con la ayuda de mi gente Pude llegar al poder De mi pueblo Tan querido y tan humano Todos bonitos Como hermanos Logramos permanecer De mi pueblo Tienes adorados Mis amigos Son contados Entre ellos el fin y el don de Salivales Salivales Con rifles y empecheados Equipo especializado Para cuidar al señor Con firmeza y pa' delante Luchaban los generales Don Joaquín, Gozán, Elí, Chapón Y salvada el señor mayor Sale y seguimos avanzando Con lo bueno Aguerrido el muchacho Siempre vestido de hino Vale, vale, vale Y hay un colibillo Que ganaba de su pello Y escriban los recuerdos De cuando vivía el viejo Paseando el ensalado Y la carta se armaba Y todo me dio Retiéndome yo Estaba bien Reseñor Si no, 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 ya Solo cada que se le Sin nada Sabor Y me abran bien Su apodo Un colibito de disco Y uno con huevos Y de toro Decidí de entregarme Y ahí bajarme Me respondieron Con todo La perra Estaba ardida Y va con todo El niño el bueno Y el malo Dos diablitos Que ni la jimileta Ya no ni marcharon El rojito Era el bueno Y el diablo Negra hermano Anillos Calavera Y en sus manos El vidrio Nadie me enfermaron Aspecto Te arrebato Sabe impactó Señor y Vicente Andada Lo esperaba Me fui Antes Con mi marido Y con mi planta Compa de cigafir Y me siempre Fue un hombre De traía Como a la vez Fue un hombre Fue un hombre Y a mi Compa de balanza Siempre Mediente Las buenas Y malas Mil cosas Lo apasionaban Pero Lo que más Amaba Su familia Era Sagrada Ailita Mis princesas Y a mi Pequeña Renata Junto a mi Pejolito Acá en el Cielo Y yo Siempre Voy a cuidarla También A mi Pecoso Se le extrañaba El chino Lo hizo Sargento Y lo Entrenaron Equipado Con Colombo Que ni El peco La 5.11 Canchucha Y todo De negro Ahí son Arrescantes Un corrido También La de amor Entendido Y así fue Como al fin Estas Pidieron Salen Siguimos Avanzando Así nomás A tu leones Ya no lloren Bajos de estos No se quejen Las arañas Y en el monte Saben del teje Y manejen Los marcos Ensinador No respetaron Al jefe Los contactos Son bonitos Los aviones Eficientes Los arroyos Llevan agua El agua Los barcos Mueven Cuídense Mucho Mis niños Que nos cuente Río Fuente Y aunque Él se encuentra En el cielo Pero no Dejó Un legado Pesa mucho Y yo lo siento Porque tierna Los soldados Por donde Pasa Su gente No se mete Ni el ganado El gobierno Americano Les tiró Una mala Orden Se equivocó El mexicano Y le hicieron Un desorden Y aunque Él se encuentra En el cielo Todavía Se le esconde Aviones Avionetas Esna Y con orgullo Dorado Fruta Fruta De la Julia Quince Los estalló En todos lados Y van a pasar Los años Sus recuerdos No he borrado Rancho Del Guamuchilito En el cielo Yo te veo Cuídame Los anjuditas Esa gente Que más quiero Ven a muchas Peladoras Que me alumbren Hasta el cielo Desde el pecho Se abarra Hasta el amor La banca Y ya me se calentó Palíbanes Es cortas Semilitares Que cuidan Al viejo Con todos Junteros Apoyo Saben Están solos Firmen Están sus muchachos Que le han salido Al toro Deportaron Que una camioneta La camioneta La camioneta La camioneta La camioneta La camioneta Dijeron Que estaba llena De cosas De esceneras De la región Y entran En lo Le he rodado Y nunca Pensado Que eran Gafes Casoneros Y además Iban armados Música El rap no aguantamos, los neves tirando, y en la caja de una fronca, luchando para pelarnos. No alcanzamos a la luna, no le he rodado, si nadie ha sido otro, con un brazo de cinta, bien equipado, para eso de cuando vosotros llegaron. Con las mar tirados, en la ira atacaron, y al picado nos reventaron, y tuvimos que jugarnos. Por andar en la base, por tu gente, también por ser capitán, es un jefe, tomando silencio, el pollo le da brindar, estamos siempre recordando, batalla cerrando, solo relajando tu guacho, y hoy ya me voy retirando. No, 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 no. Ya me ha pasado de todo Ya que se oye muy de moda ¿Qué más haces cuando el hambre sancanija Me contabece a la vida Ya que andamos trabajando Esa parte de la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que raro cuando mande y vina arriba Esos que siempre me impidan Si no me ven en la plaza Ando por el arte angelina Un chaval no sin futuro Así me catalona pa' mucha gente Pero de esta pelocico Cuando miran un pajada la cueve Ya me ha pegado balazo De pelera me he salvado varias veces Porque siendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso me preparo Sé que brinca ya los plebes El periódico un gallito Para matar el brillito Es que me quedé en la calle Y sin familia Pasó ese orilla en un día Y a los catorce cumplidos En la mafia me metía Aquí andamos a la soledad Y el gobierno no me excluyó Y el gobierno no me excluyó Hasta ahorita nada sabe de mi línea Pasaba esa pensibida Me tiró con el smiciso Por una ventanfeta mina Un chaval no sin futuro Así me he cantado pa' mucha gente Pero de esta pelocico Cuando miran un pajada la cueve Ya me han pegado balazos De perder la vez He salvado varias veces Porque el sueño y el respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acá se ocupó y paró Sé que brinca ya los plebes Sé que brinca ya los plebes Muy difícil la vida Fue poderme superar Por eso las horas sobre tierras de Culiacán Me brinqué con la angelita Y ya comencé a cambiar Yo solo con la mamá moviendo Esa paleta con su risa Y después de esos recuerdos Hasta para punta fue Yo dejé que hacer de todo Por el que me miraba Haciendo de varios días Y la tuve que aguantar Ahora cuento lo vivido Y me riva en la rica No creo que soy bien chingada En la pila se batalla Si ahora tengo lo que quiero Nadie me regaló nada Yo solo pongo el ejemplo Con mi gente de confianza De esta nieta de iglesia Solo se trabaja Y seguimos avanzando En el día Porque quise ir por todo Y porque quiero ir por más Y me acuerdo que no me arrojece Y de allá en Julián No me gustó la pobreza Y no me quise aguantar Y cuando menos pensaba La frontera me apara Así es como empezó todo Y no comenzó desde aquí Pa' que sepan que muchachos Batalló para sopear Mi familia se lo primero Y nunca se me vuelve a mirar Y mi madre y la familia Así siempre irán a mirar Es mi pierna, mi panada Y el respeto se gana Mi griego, sirvo y atento Hoy me coloco y me asalizas Plante líneas pa' los huevos Pa' el mismo, los tomateros Un avión pa' la frontera Y pa' zapuete pa' los vuelos Los milanes, lo primero, un olvido Lo que me muevo y me voy a confesar Que al principio no fui igual De querer y no confiar Día a día se me va Es tan feo que era un rey Y no acabará la solitía Crecí rodeado de cholos Muevo cariño y estoy solo He crecido como pocos De manera literal En Culiacán me cerro los ángeles Y soy vivo cuando voy a trabajar Me brilíes pa' comprar Un cuivir para pasear El tiempo libre que tengo No me gusta exagerar Contra dos, tengo dos dedos Mi compadre todo mi tesoro En el tomate Están otros que son buenos Pa' campear Inusura que te quiera tomar Pediré la portería Dijo el morro a mí No me iba a antoñar Catorce eres Y ya está pa' atrás En mi me nace un misterio Por el combo de nada Me vengo y no lo pienso cambiar Sigo trabajando igual Grito puro por viajar A donde quiera que llevo Las armas se disparan Los niños se achapan los cielos Pero hay que saberle a todos Vente acuerdo que era el morro Que la van un peso y pocos Volvieron a lo que me salen Los ventes y los caminos Las rutas y los abrimos Los ventes también llegan Se ven y ven a levantar Aquí para todos hay Vengan a ver que les vendo Pues hay de a trabajar Las libretas y los cielos Aquí venimos con todo Somos pocos pero locos Y somos de cubriacar El registro dice Cubriacar Estas son mis tierras Cuando quiera caiga de acá Catorce eres Y ya está pa' atrás Ruedando un fronte por ahí la ciudad El Cari por ahí ya lo voy a notar O alguien más atrás Donde es mi tierra natal Lo perdimos y me puse a recordar Cuando entregan las milificias Me estaré con gente de la natal Hoy yo se empecé a cruzar Los vientos yo les empecé a ganar Las drogas pintadas me solía pasar Voy a la fin y queda Nunca la van a olvidar Cuando el don te vuelve a mi mano llenar Y apuerto de no soy aquel lugar Después de este pedido Me abandoné y ya tocaré Así suena Efecto seguro Ganamos el enojo en el seno igual Y ya no va el patrón La verdad firme está Dicen los rineros Gracias por la prioridad Debo ver pa' que Dios sea el mejor Los bienes llegan destino y valor En la gente de arriba Con Santana hasta el millón Y la tina de tráileros carinando Por en la vuelta con aquel paquetón Y como en Sina yo hice El dama de un callón Rolando un norte por ahí la ciudad Deja de poner en un buen hogar Hoy en el Mazatrán Donde es mi tierra natal Con Santana hasta el millón Red jurado Con Santana pulé Y que no va el patrón Y que ya tamé Haced otra así Y que no va el patrón No va el patrón Lo que se juzgar a estos bailes Y que haz cra роб Y que no va que el patrón Y que ha sido Se suena Y que estará Y que no va a ser Y que te turbulence ¿Vale el patrón Te Fue el momento de terror Mi cuerpo le promocionó Como pánico en esa malación Atacando y yo no sé quién lo mandó Él está rotando y se salvó No sé si no me tocaba o fue porque se lo estaba Ya no padezco y yo no sé quién lo dejé el día Y si la prisa te dejó la librería En la pacha en conichito de mía Y le hizo todo lo que ganó día a día Hacía tanto que pasó y no ha gustado Escuadra, no va a caer, no va a caer, no va a ser el paro No sé, me acuerdo la gente, yo me he visto Soy amigo y siempre me doy por el lado Como tranquilo y yo no se ve la copa Sin la ropa me pusieron en tu ropa Me ponen y siempre me he dado a la mano Es el hijo y la ropa, no va a caer Trabajando en el cuero pa' delante Soy movido, no me aflojo, hay que chingarte El dinero de que les doy la vida Pero vieran que con el ser un hermano De tus compañeros me lloraron Yo le digo yo y nunca me deja abajo Los lugares que me encuentro yo radico Serán a todos los que yo me refuego Pero al menos que sean por los camaradas O por lo que haces, no que creer la espalda Desde ahorita parecen hay enemigos No me gustan las brancas porque no soy competido Tengo ganas de jugar a la barata Aunque ha sido aquí, traigo una lana El póker y el coquete que tiene A veces se gana y a veces se pierde Segunda veces se la vio, me creyente Dese oyente que nadaba bien, ya nos vemos bien Dese oyente que nadaba bien, ya nos vemos bien Dese oyente que nadaba bien, ya nos vemos bien Se dice líneas directas de los manos grandes Su perfil es bajo, eso es muy importante Si ha ganado el puesto, aquí en el cartel Del señor Joaquín y también Ismael Protegió la empresa por la misma causa Del jefe y de arriba del señor Santana Ahí en la Tijuana, equipo de Aquiles Junto con la rana, todo el tiempo firme Le dice el viejano, ganamos con todo Y que nos detenga, nos dijo el hinchiloso Ahí en la frontera, tengo buenos estudios El Tony y el Chavili cuidándolos bonito ¡Hacía! 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 No ha sido tan fácil estar donde estamos Usted vino a mi abogado del diablo Mi clave es el seis, mi apodo es el checo A quien lo merezca tiene mi respeto Compadre XL y compadre Osama Traigan la baraja pa' una pocariada Pa' brindar que sea un juego de bujana Si nos picochemos, a ver que nos paga No hay ningún finiente Vamos a empezar y nos quise con el enigma Por el legionario, equipo imperial El perfil de empresario Compadre XL sabe que lo apreciamos Salen seguidos de los proyectos buenos y chingones Para el tío De lo bueno que traemos De lo chingón que está tocando De lo mejor que les podemos dar esta tarde Para toda la gente Muchísimas gracias Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Esta noche, esta tarde, este día Muchísimas gracias por acompañarnos Nosotros somos el Tito y Seguro Y vamos a seguir dándoles por ahí Unos corriditos Decidí de este niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy pronto me tomé mi camino Y me fui a California Donde empecé a chambiar con la mota Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recorrizo Brincamos la línea Buscar y eh Ella me dijo Como dejó en inglés Varias libres de un avión robado Un pato que agarraron La libre y me pedí por un rato Como perros cantaban buscando Me batallaron un par de años Siempre fue una presión Y por el tanto no voy a olvidar Un amor y que no tuve esperanza De visita llegué con mis padres Bueno se extrañaban Pero jamás me lo imaginaba Aquí te llegaron a la casa Por primera vez me agarraban La presión fue para mí en la escuela Cambiaron las cosas Ahora los tiros eran de coca Me impliqué con la gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto Y limité el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños se lloró Después de que esa niña Solo importaba a mi princesa Y pasaba el tiempo por ella Me acompañaba siempre en la escuela Café y tan solo convenida Música 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 Tengo unos pendientitos Y nos vamos a calipoliña Eso le prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos Pa' ver el tanto jale Que el cliente le va de tu refería Pero me dieron dos rasos y pesas Que por primera vez trae la beca Música 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 Cuanto tiempo Cuanto cedores he cometido Recorri de mi padre Cuantas veces que no le hice gasto Fue real el dinero Y por fin contendido Y por fin perdí Que el vigile de veras lo extrañó Se acepta yo su última sentencia Ya se despide el americano Señor hermano en una copa A la lava que lo acompaña Entiendo que es falta de respeto Entiendo que es falta de respeto Discúlpeme pero a mi me van a ir a Los señores de aquella mesa En prima que son de la mafia No se me hable de mi compa Pues son los cafés del oficio Yo le voy a hacer eso Yo le he hecho su disculpa Pero hágame un favorcito Enséñele esta tarjetita Alguien que se la pega de masito Música Ahí les ventaba el 10 de mayo Pues más direco no se puede Se levantaron dos en la mesa Y actuaron en forma prepotenite Para que sepa ya te enredaste Y no sabes con quien te mete Yo no soy ningún mal el cual es Pero nada me la respetan Si me piden mis credenciales O en mi pistola traigo la señal Yo soy aquí en ese de Tijuana Y aquí ya se los cargo gesta Por eso si no lo saben se los digo Yo soy aquí en ese de Tijuana Y ustedes mis subordinados O son contrarios de la mafia Y yo no pienso en averiguarlo Ahí nos enteraremos mañana Alguien día siguiente en las noticias También en el semano y bocetan Tres polandos en un restaurante Fueron asesinados con violencia Se piensa que el jefe de la mafia En Iticuera cargan las banderas Y hace tiempo que tú está con nosotros El instaño y el hielo del mar Por el océano se le llaman Cuando todos paseaban Venían como a pintar Menetas sonando las carapagas Chalecos, lóricos y las portas Para no ser devolvadas El saberito siempre fue malo Pero no hay que ser apasionada Le mataron su ritoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte Desde cuando marcó al viejo Y cambió todo Por un día dos subimos Contra ellos le pusieron ese apodo Por su cuerpo y tradición Yo vuelto al amado Y con su bueno siempre al lado de él Por el picho coordinando Los puntos iban pasando Se encuentran uno en la piel Niña listo para tirar de bregazo Y el culiacán en el mele Y su equipo levantando y fusilando Y si hubo un día sin seguirá pariente Es feo y seguro Cuida Por el picho en el mele Y su equipo levantando Y su equipo levantando Lo primero se me traje Y su equipo levantando Y su equipo levantando Recuerdo una vez cuando ya me manchó con el mar y no se trenza tan bien Que bonito le atoraron, con el boludo le estuparon Balas foraron, quemaron un carrón, si pudo salir a salvo Y una vez se volteó mi solero y ya no está para contarlo Y otra vez se fue, esa la ha creído, tu dispensión, el bebé de Cali Y el de la red de las cachas, y el canto dice que pulitaba Y una con el rosaleta chido y la foto en plasmada Y saludos al 6 al 24 al M12 a la pebada Dale, dale, dale a la piñata, copia Dale, 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 dale a la piñata, copia Se hicimos con los gorritos, la buena más chiquita por ahí, para toda la gracia Hay los gorritos que se vayan a la piñata porque le están pegando chingados a la piñata ¡Vámonos, copia! Hay quien quiera conocer y me les voy a presentar Soy quien tiene que ir al El señor de la Monta y el famoso Chapo Guzmán Sí, señor, ese es mi papá Oye, ya que ya que ya que ya que ya que ya ves los enfrento Y un beso con el pego A los guachos y marinos con cincuenta y diez tiros Lo que nunca se rato Y ahora son siempre al tiro para cualquier situación Siempre han de bien equipados para responder con valor Desde la luz para la acción Y para brina protección Por el eje federal en la vida Y eso ya se demostró ¡Vámonos! ¡Vaya! Seguimos avanzando, copia Así nomás ¡Sum! Y puro Durango, viejido Así nomás tendría que ese palindito Adiós, señor, siempre Y señor, mi mente Y en Culiaca Me les toqué en el lugar Fue la orden que me dio el chapo Me ocupaba pa' pelear Salí listo pa' tratar Tengo gente de confianza También de mucho valor Con palacho está el millón Al teniente con su gente Encierto, mi hermano el mayor Y le brinda protección Me prendieron con el jefe Y no podemos escapar Si otra vez nos agarraron Nos volvemos a jugar Y a mí mirarán pasar Por el arroz que ponía acá Siempre firmes con el chapo Si no dice el cholo iba Y arriba Durango, pa' y el tío Sí, sí, dos Y arriba Durango Un avión comercial El tercero de más atrás De los ángeles va a aterrizar Viajo patriacal para champa Buscaría, quería trabajar y ganar A su edad viví Toma el entidad Va atrás, no sabía ni nada Levanta y va a estar Te privaste la vida Pude superar En un inferiño Desde las vegas Se va a distro Para empezar y se goza En una cárcel a plan Fue alta velocidad Por el chino lo vienes llegar Con canarias Y se ocho para pocho Con un salito a los ciegos Y si hay un problema Un cariño extendido Contraigenaro Si yo le traigo su sangre Pero él es mi padre Y tengo su apoyo además Una niña es mi vida Mi reina es mi hijo Es mi razón para luchar No soy cariño y de nadie No poní mis tatuajes Y me van a juzgar Me da igual un cuento Un grumbo de al lado Que un pino resala Miami, Nueva York Para tirar el rol Son gustos que se da dicha valor Poncho y hace 10 horas La noche ya llegó Si no aquí en el 18 pidió Si un tiempo no se pudo Ahora sobran ganas Para andar de cabrón Y una bella dama Morenita o buena No dice que no Los ángeles Mi casa Mi gente De verdad Recuerda Y no puedo confiar San Junitas Me cuida Sabe que en la vida Seguido se mira llegar Poncho y hace Les tiene 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 El rato libre Va a viajar Que a mí me han derecho Y siempre a mí lo chueco Hay que saber anhelar Una moleza de perico Dos ochos de mota Es lo que te dice Conta flora de los cuidados Campeo rizado Y ojos colorados El hijo rido Que yo cariño no es para un mafioso Es para un marihuana Más discurso Un favorito Viste a vivo caritas Y un cuadro lavar López y bón Si una piba Papelé de lo leía También atrás Andar arriba Su estilo Lo que le fascina Es andar marihuana Desde que tenía 15 años Se subió un avión Y uno hacía bajador Andar arriba Su estilo Nunca lo compone El aire dice en el hafro Y te haga crón Exativa No sea de grande El estrés Están picado Hasta el gush Para dar el tirón Si ya te ha cansado Un toque de ajáel Un toque cori Misrimano La rata Ramán Un churito Lirado A dos Andar con Todos contentos Seguimos Que maldito Esto no es un pecado Y te ha cansado 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 No hay nada que demostrar Pues por ser hijo del chapo Y te ha cansado Y te ha cansado Me gusta portar Una hembra va a bailar Todita la noche entera En las gachas de bandera A veces se arrepillan Hay que tomar Serime esa whisky y champagne Con el pano Con el de modos Comparé Muy sincero Y allí me da de bailar Con el fio y manual Siempre estaré hasta el final Te apoyo Siempre pido No somos los hijos En ti Hay no más Para aclarar Yo soy mi mar Haré llevarlos al azar También por mis penas Corren En el medio Los panes Y con el general Él es mi aflado No hay nada que demostrar Pues soy el vivo retrato Y el chapito Para el rato Y se los voy a comprobar ¿Han quedado papilla? ¿Han quedado papilla?